La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La ley del cielo y vamos a buscar en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Ezequiel El capítulo 28, versículos 15 y 16 Estos versículos dicen de la siguiente manera Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad 16 Esta parte de la Biblia está describiendo la situación Y también el inicio del pecado en Lucifer allá en el cielo Si pusimos atención al texto dice que este Lucifer fue lleno de iniquidad Y por supuesto dice que pecó Pecó Ahora, ¿cómo sabía Lucifer y cómo se enteraron los demás ángeles Que habían pecado una parte de ellos y la otra no pecó? Que era lo que decía que habían o no habían pecado La Biblia nos dice en Romanos 7, 7 Y voy a leer este texto que tengo acá Dice así ¿Qué diremos pues? La ley es pecado En ninguna manera Y viene una definición que tenemos que subrayarla Pero yo no conocía el pecado Si no por la ley Porque tampoco conocía la codicia Si la ley no dijera No codiciarás Dicho de otra manera Lucifer y los otros ángeles Cometieron pecado Porque había una ley que les decía O les definía Que era pecado Y con esa base Entonces ellos Pues tuvieron que reconocer Que de hecho habían pecado Y la situación acá Lo evidencia más Como consecuencia del pecado Entonces fueron Retirados Fueron arrojados Dice el texto Del cielo Y ya sabemos Al resto de la historia Vinieron acá A la tierra ¿Qué nos enseña esto? Bueno nos dice Que tanto en el cielo Como en la tierra Dios creó seres Morales Y por supuesto Debía haber también Una ley Para ellos Para que definiera Esa ley Que es pecado O para que les mostrara Que es pecado Nos referimos Por supuesto A la ley De Dios Así que en resumen Hay una ley Que nos define Que nos muestra Que es pecado Lo interesante De esto Es que Ese es el papel Nada más De la ley ¿Por qué? Porque quien nos Perdona Quien nos limpia De todo pecado Y de toda maldad Se llama Cristo Jesús Y alcanzamos Ese perdón No por mérito propio Sino Por la sangre De Cristo Jesús Derramada En la cruz Del Calvario Que es lo que Nosotros ahora Ya conocemos Como el plan De redención Como el plan De salvación Como el perdón Y la gracia Que vienen Del Señor Para cada uno De aquellos Que se arrepienten Por eso Hoy te hago Una invitación Acepta La salvación De Cristo Jesús Y Acepta Cuando la ley Señala Que estamos En pecado Corramos De inmediato A la solución Que es Cristo Jesús Que Dios Te bendiga